Buenas tardes con todos, me llamo Andrea Rucán, amigo del Polo Libre. El tema que habéis despertado hoy día es una canción propia, se llama Siempre Te Quiero, y es una canción que está dedicada a la música en realidad. Y bueno, ahí está. Besos que se unen al milagros, y la vida me sorprendí, me sorprendí, me sorprendí por él. I-E-E-F-T-F-Q, y la vida me sorprendí? Pues y las of those que gaviles muy bien, los que truvar rotas son m swordGL con las malas luchas que se muerdanos y節ogás y salelló que en realidad estas dos palabras en realidad muy bien las malas. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. No te quiera que tú vas, así eres tú, un rechazo surreal. ¡Gracias!